... ...del 25 al 29 de agosto se ha celebrado la decimosegunda edición... ...de la Copa del Rey Paneray Vela Clásica Menorca... ...museo flotante con verdaderas joyas navales... ...concentradas en un entorno único... ...etapa española además del circuito internacional de regatas... ...con más prestigio reservado en exclusiva... ...a barcos clásicos y de época... ...el Paneray Yacht Challenge. Esta edición ha hecho historia creciendo en calidad... ...y en cantidad de inscritos... ...hasta 57 embarcaciones de 13 países... ...que han dejado imágenes como estas. La Vela Clásica Menorca ha sido organizada por el Club Marítimo de Mahón... ...y el Real Club Náutico de Barcelona... ...con la colaboración de la Asociación Nacional de Cruceros... ...y la Real Federación Española de Vela... ...junto con el sponsor Paneray. Se ha podido completar el programa de tres jornadas con una prueba costera en cada una... ...y estos son los vencedores de las cinco clases participantes. En clase Big Boats, Moonbeam IV, con Gallardete del Real Club Náutico de Palma... ...y bandera bretona que hace honor al origen de su diligente patrón, Michael Craig. En época Cangreja, Marigan, del Real Club Náutico de Palma. En época Marconi, vencedor, Rowdy, del British Classics Judge Club. En clásicos, victoria para el español, Argos. Y en clase Espíritu de Tradición, noveno triunfo consecutivo en esta regata... ...para Calima, del Club Marítimo de Mahón.